Pues ya tenemos para cerrar nuestra última invitada y que va a estar a cargo la charla de Lorena Conde desde Loja. Francisco. Lorena Elizabeth Conde. El tema de ella es la inteligencia artificial en la educación. Esa va a ser nuestra última charla de esta intensa jornada. Bueno, el objetivo de esta charla es conocer cómo la inteligencia artificial beneficia la educación, qué cambios se deben abordar para la democratización del aprendizaje de la inteligencia artificial desde edades tempranas, así como también cuáles son los ámbitos que establece la UNESCO sobre la inteligencia artificial. Les voy a contar un poquito acerca de Lorena. Ella es mágister en telemática, es ingeniera en sistemas informáticos y computación. Actualmente directora de la carrera de ingeniería en tecnologías de la información de la Universidad Internacional del Ecuador, extensión Loja. Ex coordinadora de la carrera de análisis de sistemas, redes y telecomunicaciones del Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo. Es analista de sistemas de la dirección provincial del Consejo de la Judicatura y responsable y responsable del Departamento de Tecnologías de la Información de la Dirección Provincial del Registro Civil en Loja. Es, bueno, ex docente de la carrera de ingeniería en sistemas de la Universidad Nacional de Loja, la UNL. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Bueno, estamos teniendo, estamos intentando que Lorena encienda su cámara, hay un problema por ahí, pero ya está volviendo a entrar para que pueda compartir. Sí, ya volvió a entrar. Para compartir, pues, esta instancia oficial que, sí, ya vuelve a entrar. Entonces, como sabemos, es un tema muy actual. Es un tema que, como hemos mencionado en estas jornadas, estamos permanentemente, tiene información, datos y todo. Bueno, aquí está Lorena para que nos cuente muchísimo más de todos sus temas que tiene para compartirlos. Bueno, que... Listo, Lorena, para ayudarnos con la presentación. Ya la tenías compartida, pero algo pasó con la conexión. La va a volver a compartir ahora y ya te la subimos apenas la compartas. Ya está, listo. Ponlo en pantalla completa. Ahora sí. En modo presentación y perfecto. Listo, Lorena, el escenario es tuyo. Listo, buenas noches. Primeramente, muchísimas gracias a OpenNap por... Felicitaciones por estos eventos que realmente nos aportan mucho en lo que es la parte de la transformación de la educación con el uso de software libre. Bueno, nuestro tema abarca lo que es la parte de la inteligencia artificial en la educación. Básicamente, este tema forma parte de un proyecto denominado DIA 4K. Es un proyecto ganador a nivel de Cedia y Cepra, en combinación con algunas otras universidades, como la internacional, la UTPL, la Universidad Nacional de Loja. En sí, ¿qué es lo que pretendemos nosotros con este proyecto? Nosotros pretendemos motivar que en realidad nosotros debemos cambiar la educación que actualmente se está dando. Debemos, se debe realizar un cambio en lo que es la parte de los procesos de educación que actualmente se están llevando dentro de lo que es la parte de los niños en específico. Entonces, yo les he puesto un esquema en donde me dice la IA y la educación, la inteligencia artificial, muy separado de lo que es la parte de la educación. Actualmente, creo que todos piensan que la inteligencia artificial solo está enfocada para lo que es la parte de procesos administrativos, procesos a lo mejor de ingeniería, ¿no es cierto? Y pues la educación, como ustedes podemos ver en este gráfico, la educación sigue su ritmo, sigue su línea en la cual el profesor está indicando en una pizarra y los niños están en sus pupitres, ¿sí? Y actualmente, ¿qué es lo que pasa? Todo ha cambiado, ¿no es cierto? Todo va cambiando. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba a nivel del cine, no es cierto? ¿Qué veíamos nosotros? Primero en blanco y negro, ¿no es cierto? Solo con señas, ¿sí? Actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos Netflix, tenemos Disney Channel, algunas otras herramientas. Entonces, todo ha cambiado. ¿Qué más ha cambiado? Ha cambiado la forma de comunicarnos. Actualmente, cada uno tenemos, creo, nuestras herramientas, nuestros celulares inteligentes. Entonces, este proceso de comunicación también ha cambiado. Lo que no ha cambiado es el proceso de la educación. Aún vemos, ¿no es cierto? Es muy usual ver la educación del profesor y todos sus 20, 30 niños o estudiantes sentados en sus pupitres con su lápiz y su esfero, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de abordar con esta parte de la inteligencia y la educación? Nosotros tratamos de abordar la unión de los dos, ¿sí? Es algo principal lo que es la parte de enseñar para el siglo XXI. Están dentro de lo que es la parte de los objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces, uno de ellos, el cuatro, que me dice educación de calidad, ¿sí? La educación de calidad no va únicamente a yo ponerles a todos profesores y que vayan y enseñen. Si no va en la educación de calidad, va a enseñar para el siglo XXI, ¿sí? Los nuevos retos de la sociedad de la información. Y yo creo que un reto que todos, a nivel de estudiantes, a nivel de docentes, a nivel de personal administrativo, ¿no es cierto? Sintió ese cambio ahora por lo que es la parte de la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Tuvimos que emigrar todos esos procesos que se estaban llevando, tuvimos que emigrar a la parte tecnológica, ¿no es cierto? Donde realmente nosotros vimos, identificamos muchas debilidades, ¿no es cierto? En este aspecto del manejo de las TICs. Nuestros profesores, ¿qué tuvieron que hacer? Pues aprender a utilizar Zoom, ¿no es cierto? Algunos aprender a utilizar algún otro medio de comunicación. Teams, Skype, ¿sí? Algunas otras herramientas. Entonces, realmente, en los cambios, ¿sí? Actualmente con el tiempo de la pandemia, esos cambios nos están, digámoslo así, volcando de una forma rápida, ¿sí? Estamos, este, la parte de la pandemia nos ha obligado a nosotros a analizar y meditar y decir, bueno, realmente estamos enseñando por el siglo XXI. ¿Qué pasa con nuestros niños, ¿sí? Estamos enseñando a nuestros niños a aprender lo que nosotros, va nuestro docente y les explica en la pizarra, nuestros niños anotan y luego ellos memorizan, ¿sí? Estamos dando una educación no proyectada para el siglo XXI, ¿no es cierto? La educación debe tener una nueva visión, una nueva visión para lo que es la parte del desarrollo sostenible. Debemos formar niños, ¿sí? Que sepan, que sean capaces de afrontar los trabajos que vienen hacia el futuro, no los trabajos presentes, porque a la final todo va evolucionando. Nuestro proyecto de investigación justamente surgió con este, de esta inquietud, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, bueno, nuestros niños están aprendiendo, no ha cambiado el proceso de enseñanza. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos con nuestro proyecto contribuir que en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la educación vamos a realmente a brindar lo que es la parte de la educación de calidad. Alguien nos decía, bueno, la educación puede que se mantenga, ¿no es cierto? En realidad, este proceso educativo tiene que cambiar. Ya no queremos niños que sepan memorizar, ¿sí? No queremos niños que aprendan un proceso y que queden ahí. Queremos un niño que demos respetar la creatividad que tienen cada uno de ellos. Nosotros apuntamos de que realmente la formación o la enseñanza debe estar enfocado en las cuatro Cs. ¿Cuáles son estas cuatro Cs? Curiosidad, pensamiento crítico, creatividad y lo que es la parte de la colaboración. Eso es lo que buscamos nosotros a través de este proyecto enfocado a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿cuáles son los vínculos entre la inteligencia artificial y la educación? Bueno, tenemos tres enfoques enfocados a lo que es la parte de la educación. La primera, que es aprender con la inteligencia artificial. La segunda, aprender sobre la inteligencia artificial. Y la tercera, prepararse para la inteligencia artificial. Queremos que los niños aprendan inteligencia artificial, ¿no es cierto? Queremos que aprendan sobre inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos niños hacia el futuro para un campo profesional mucho más competitivo. Buscamos incentivar que la educación vaya cambiando desde nuestros niños de escuela. Alguien nos decía, bueno, ¿cómo yo voy a enseñarle a un niño inteligencia artificial? Yo voy a utilizar herramientas que me ayuden a un niño a mejorar su proceso de enseñanza, ¿no es cierto? Nosotros hemos, dentro de nuestro proyecto de investigación, hicimos un análisis de, bueno, ¿qué ramas de la inteligencia artificial se enseñan en escuelas y colegios? De estos, de estos, digámoslo, búsqueda bibliográfica, nosotros encontramos que se están ya enseñando algunas, algunas ramas, como el reconocimiento de voz, robótica, machine learning, visión artificial, procesamiento natural. Entonces, lo que más, más enfoca, por ejemplo, en el campo, nosotros dentro de nuestra localidad, específicamente en Ecuador, en Loja, la mayoría está enfocando también a lo que es la parte de la robótica. Ya vemos, por ejemplo, anuncios de que enseña a tu niño robótica, ¿no es cierto? Enseña a tu niño ya un poco de inteligencia artificial. Entonces, poco a poco, yo creo que ya la educación va a ir tomando otros rumos. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Necesitamos políticas educativas que apunten a un cambio en la enseñanza. Como les decía, fortalecer las cuatro Cs, curiosidad, pensamiento crítico, creatividad y lo que es la parte de la colaboración. Dentro de nuestro proyecto también enfocamos cuáles son las tecnologías de enseñanza-aprendizaje que se están utilizando para lo que es la parte de la inteligencia artificial. Encontramos algunas herramientas, tanto hardware como software, los robots, los Raspberry, Scratch, Learning ML, el Code Monkey, ¿sí? Algo principal y que realmente sí les llama la atención bastante a los niños es la parte de Scratch. Enseñarles a los niños desde ahí un poco de programación, ¿no es cierto? Enseñarles a los niños a que ellos puedan crear, ¿no es cierto?, sus propios juegos. ¿En base a qué? En base a la creatividad de ellos, ¿sí? Y desarrollar y aprovechar cada una de estas herramientas en base a la curiosidad que ellos tengan, ¿sí? El ser creativos, el ser curiosos, el tener, realizar un trabajo colaborativo. Esto, esta parte de que la inteligencia artificial y la educación, bueno, viene desde la propia UNESCO. ¿Qué me dice la UNESCO? La UNESCO me dice que la educación debe ser abordado en cinco ámbitos. ¿Cuáles son estos cinco ámbitos? El primer ámbito me habla, dice, la inteligencia artificial al servicio de la gestión y la implementación de la educación. Cuando nosotros hablamos del servicio, al servicio de la gestión y la implementación de la educación, desde la misma UNESCO me dice, muy bien, vamos a cambiar nuestros procesos de enseñanza, ¿sí? ¿A través de qué? De la inteligencia artificial. Vamos a cambiar nuestros procesos, primero, administrativos, ¿no es cierto?, para que estos procesos administrativos o de gestión sean implementados ya dentro de la educación. Nuestro segundo punto me dice, la guía al servicio del empoderamiento de los docentes y su enseñanza. Otro ámbito aquí es muy importante también, nuestros docentes, ¿no es cierto? Si bien es cierto, yo puedo apuntar en una educación, muy bien, les voy a dar muy chiste, solo inteligencia artificial, ¿no es cierto?, pero ¿qué pasa también con nuestros docentes? Entonces, la UNESCO misma establece el empoderamiento que tienen que tener nuestros docentes hacia estos cambios en la educación. Otro tercer punto, otro ámbito que también establece la UNESCO me dice, la inteligencia artificial al servicio del aprendizaje y de las evaluaciones de los resultados. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial y evaluación de resultados, no significa de que lo que actualmente se hace, ¿no?, cogemos a un estudiante, vamos a evaluar tal materia y le hacemos un cuestionario y que seleccione las respuestas correctas y ese es el resultado y llegamos hasta ahí, ¿no? En este tercer punto o ámbito, donde me dice la evaluación de los resultados, en este punto de la evaluación de los resultados apunta a la retroalimentación que tenemos que hacer a cada uno de estos niños. ¿A qué apunta también la inteligencia artificial, no es cierto?, apunta a crear, ¿no es cierto?, a crear contenido, a crear, digámoslo así, clases personalizadas a cada uno de los chicos. ¿Qué es lo que hace comúnmente un docente? ¿Sí? Yo siempre les digo muy bien, a ver, a un grupo de docentes, ¿en qué invierten más su tiempo? Y la mayoría me dice, bueno, yo invierto el 60, el 50, el 70% más lo invierto calificando tareas y asignando una nota. Hasta ahí, ¿sí? ¿Qué pasa si implementaríamos inteligencia artificial? Ya no, ellos ya no tendrían que pasar el tiempo, digámoslo así, realizando una calificación, sino que tendríamos un sistema que realice esa calificación. Y no solo eso, ¿sí? Sino que esos resultados me permiten a mí y me ayuden a cada niño a hacerle una, a implementarles una educación personalizada. En un grupo pequeño, sin inteligencia artificial, en un grupo pequeño, un docente a lo mejor lo puede hacer, un grupo de 6, 7. Pero, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Nosotros no tenemos aulas de 10 estudiantes, tenemos aulas de 30, 35 estudiantes, en donde realmente el docente, por más que quiera, por más amor que tenga la docencia, no va a poder hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que me dicen o qué es lo que comúnmente pasa con los docentes? Me dicen, bueno, tengo niños hiperactivos, ¿no es cierto? Tengo niños que al plantearles un ejercicio, ellos se demoran, que no demoran nada, versus tengo otro grupo de estudiantes que se demoran 3 veces más que estos estudiantes. Entonces, ¿qué hace el docente ahí? Le voy a llevar más tareas, qué sé yo, los mando de receso, los que hacen pronto los mando de receso, ¿sí? Con la inteligencia artificial, ¿qué crearíamos? Crearíamos contenidos personalizados para cada uno de los estudiantes con habilidades y destrezas. La parte de la evaluación de resultados va de la mano con, a ver, mira, el estudiante X tiene muy buen rendimiento en este punto, por lo tanto, y aquí está abajo, vamos a repotenciar ese punto, ¿sí? Vamos a mejorar este punto. Obviamente de la mano con la capacitación que también que tengan los docentes. En un quinto ámbito también, me dice, el desarrollo de los valores de las competencias necesarias para la vida y el trabajo en la era de la IA. Bueno, realmente la parte de los avances tecnológicos conlleva también muchos riesgos, ¿no es cierto? Muchos riesgos a los cuales están expuestos todos los que viajan a través de la web. En esta parte de los valores, desarrollo de los valores y de las competencias necesarias, es que un docente también debe formar lo que es la parte del pensamiento crítico, ¿no es cierto? Apuntar a lo que es la parte de los valores, para que los niños sepan discernir la información que vayan encontrando dentro de la inteligencia artificial. Un quinto ámbito de que nos habla también la UNESCO, me dice, la IA como modo de proporcionar a todos posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. El aprendizaje, nosotros todos los días aprendemos algo, ¿sí? El aprendizaje nunca se queda quieto, y más aún en los niños, ¿no es cierto? Yo creo que todos tenemos en nuestras casas un niño, ¿no es cierto?, sean nuestros o de familiares, y siempre tratamos de ponerles algo para mantenerlos ocupados, ¿no es cierto? Y actualmente con lo que es la parte de la pandemia, ¿sí? Creo que muchos de los padres están en teletrabajo, a un lado están sus niños, ¿no es cierto? Entonces, todos estos cambios que se están viendo con lo que es la parte de la pandemia, nos están haciendo pensar en cómo realmente nosotros estamos educando, ¿qué es lo que queremos? Queremos niños que vayan aprendiendo constantemente y que se vayan preparando para los trabajos del futuro. Algo, y que a lo mejor resulte un poco duro, digámoslo así, muchos de los trabajos monótonos van a ser reemplazados por inteligencia artificial. Y creo que actualmente nosotros lo estamos viendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, antes teníamos a un operador en línea o alguien que esté contestando los mensajes de las personas en las empresas. Actualmente no lo tenemos, ¿ya? Estamos y utilizan lo que es la parte de los chatbots, que comienza a preguntarle, hacer preguntas al usuario, ¿sí? Miren, son trabajos que antes lo hacían personas y ahora, pues, son reemplazados por algunas herramientas que están utilizando lo que es la parte de la inteligencia artificial. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial para la gestión educativa? En realidad, nosotros tenemos muchos, muchos beneficios, ¿no es cierto? El primero es asistir al docente. Queremos que nuestros docentes no se dediquen más del 50% en realidad en actividades como actualmente me parece que están con armar portafolios, calificar, ¿no es cierto?, calificar las tareas. Por más que ellos quieran hacer una retroalimentación a cada una de estas tareas, las hacen, pero lo hacen muy limitado. ¿Por qué? Por el número de estudiantes que ellos tienen. Con la inteligencia artificial se van a, y tener la parte de la asistencia al docente, se van a crear o van a tener algunas herramientas que les van a ayudar a ellos a lo que es la parte de calificar, dar recomendaciones de ensayos, ¿sí? Otro beneficio dentro de lo que es la parte de la inteligencia artificial, me dice la personalización de la educación. En uno de los ámbitos de la UNESCO me decía, muy bien, la evaluación. En la evaluación no va de la mano a lo que es la parte de asignar una nota, va de la mano en decir, muy bien, en qué nuestro estudiante está o le falta conocimiento, en qué parte del aprendizaje nuestro estudiante tiene muchas habilidades y cómo nosotros las vamos a aprovechar, la personalización de la educación. Si yo tengo un aula de clases de 30 estudiantes, no puedo decirles que yo les voy a dar una educación de calidad, una educación personalizada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el tiempo no me da para atender y poder identificar cada una de las necesidades que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Este es uno de los beneficios de la inteligencia artificial dentro de la educación, el poder hacer la personalización de la educación, ¿sí? El otro punto, facilitar la docencia a través de ya tener una personalización de la educación. El docente ya tiene una idea muy bien, ¿cuáles son mis estudiantes en donde yo tengo que irles a hacer un feedback, ¿no es cierto? A cuáles son los estudiantes en los cuales yo tengo que perfeccionar ciertas temáticas. El otro punto dentro de los beneficios me dice, monitorear el rendimiento de los estudiantes. Esta parte de monitorear el rendimiento también no únicamente va de la mano, bueno, en qué están aprendiendo y qué no están aprendiendo, sino también va de la mano en cómo ellos van en el transcurso académico. El ponente anterior nos decía, nos hablaba de los MOOC. Es muy, muy importante la parte de los MOOC. Los MOOC con inteligencia artificial me podrán, me podrá identificar, cómo es el avance, en este caso, de las personas que forman parte del MOOC, me va a permitir identificar si una persona ya no ha ingresado, ¿no es cierto?, hace algún tiempo y me va a permitir enviarle mensajes, decirle, mira, en el curso de MOOC que te has inscrito, no tenemos interacción tuya, ¿no es cierto? Me permite hacer una evaluación sobre cómo se están dando las tareas de estos estudiantes. ¿Qué más apunta lo que es la parte de la inteligencia artificial? Permite hacer, hay un proyecto en el cual están haciendo, están implementando, ¿para qué? Para medir el rendimiento, para ver cómo van avanzando los estudiantes en cierta universidad y evitar la descesión de cada uno de ellos, ¿sí? Y como en el transcurso del, mientras va avanzando la parte de los meses, ¿no es cierto?, del ciclo académico, esta aplicación que ellos tienen les permite ver y enviar información de las personas o de los chicos que a lo mejor están en peligro, con el objetivo de evitar la deserción estudiantil. Otro beneficio de la inteligencia artificial está de la gestión educativa, ¿sí? Yo creo que todos los procesos que han sido automatizados, pues, su objetivo es mejorar los tiempos, ¿no es cierto?, aumentar el número de procesamientos realizados. Y algo importante, la colaboración, juegos y diagnóstico. Yo creo que la mayoría de niños, sí, estoy segura, la mayoría de niños aprende más jugando, ¿no es cierto?, aprende más creando el mismo, ¿sí? Dentro de la inteligencia artificial actualmente y dentro de nuestro proyecto, nosotros estamos trabajando con lo que es la parte de pictoblocks, ¿sí? El pictoblocks que está basado en Scratch, es un lenguaje de programación. Y en ese, nuestra segunda fase del proyecto va a ser enseñarles a los niños cómo utilizar la parte de pictoblocks, cómo ellos van a utilizar inteligencia artificial y ellos mismos van a poder crear, ¿no es cierto?, vamos, estamos, ¿qué es lo que buscamos nosotros también? Que a través de la inteligencia artificial puedan ellos aprender matemáticas, puedan ellos aprender de una mejor manera, de una manera más interactiva. La inteligencia artificial les va a permitir desarrollar un pensamiento crítico, ¿no es cierto?, prepararlos como si la mayoría apunta hacia la enseñanza del futuro. ¿Cuáles son los usos posibles de la inteligencia artificial en la educación? Bueno, aquí les he puesto la creación de tutores virtuales. Algo importante, cuando yo hablo de tutores virtuales, no es que vamos a reemplazar a un docente, ¿sí? El ser humano no puede ser reemplazado al 100% por un, digámoslo así, por un robot. Cuando nosotros hablamos de creación de tutores virtuales, apuntamos a que si el docente da una cátedra con la inteligencia artificial, voy a crear un tutor para ciertas actividades, ¿no es cierto?, porque estoy personalizando la educación. Entonces, el estudiante A va a tener un tutor que le va a ayudar específicamente a él en temas en los cuales él tenga debilidades. Otro punto me dice, identificación de nuevos temas de estudio. Con la inteligencia artificial lo puedo visualizar, puedo buscar cuáles son los temas de mayor auge y cómo van a ser implementados dentro de la educación. Otro posible tema de la inteligencia artificial en la educación es mejorar las acciones de marketing educativo, ¿no es cierto? Yo creo que todas las instituciones apuntan a dar una mejor calidad de educación. Entonces, también hablamos de marketing educativo. Y la implementación de los campos inteligentes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaba antes, no es cierto? Incluso en lo que es la parte de las búsquedas bibliográficas, ¿no es cierto? ¿Cómo buscábamos nosotros antes? Les recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, nosotros teníamos que ir a una biblioteca, ¿no es cierto? Con nuestro cuaderno e ir copiando. ¿Qué es lo que pasa ahora? Usted se conecta en internet y comienza a hacer con la búsqueda semánticas, me permite hacer búsquedas mucho más rápidas, ¿no es cierto? Mucho más asertivas. Tenemos a la mano, pues, una infinidad de herramientas que nos ayudan y nos simplifican lo que es la parte de la educación. Aquí les he puesto nuestro proyecto, la democratización del aprendizaje de la inteligencia artificial desde danas tempranas en Ecuador. Yo creo que la inteligencia artificial no únicamente se debe enseñar en universidades, ¿sí? La inteligencia artificial se debe enseñar desde las escuelas, preparar, como le decía, las cuatro Cs dentro de nuestros niños, ser curiosos, tener un pensamiento crítico, creativos y colaborativos, desarrollar esas cuatro Cs en cada uno de nuestros niños, ¿sí? ¿Qué niños voy a formar? ¿Qué jóvenes? ¿Qué profesionales? Necesitamos formar profesionales para los trabajos futuros, ¿sí? Bueno, les he puesto aquí un poco de información de nuestro proyecto. Es un proyecto, como les decía, financiado por lo que es la parte de Cedia y tenemos ahí, pues, la información donde pueden consultar también un poco más profundo de lo que nosotros buscamos dentro de este proyecto. Buscamos que la inteligencia artificial no sea únicamente para universidades, no sea únicamente para las personas que estudian ingeniería, ¿no es cierto? sino democratizar esta utilización de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la podemos utilizar en cualquier ámbito y si queremos o nos estamos preparando para la enseñanza del siglo XXI, yo creo que en los niños es nuestro primer paso para poderlos preparar hacia los trabajos del futuro. Lorena, bueno, muchas gracias por compartir todas estas ideas innovadoras en el sector educativo y, bueno, esta perspectiva de la inteligencia artificial, ¿no? Que es como ponerla en práctica también en la parte educativa. Y, en este sentido, te hago una pregunta que mientras te oía, ¿no? Iba reflexionando. A veces, digamos, algunos enfoques críticos mencionan que hay una burbuja, por ejemplo, en el tema de Google, cuando justamente a través de la inteligencia artificial, ¿cierto? Se personalizan también las búsquedas. O sea, si uno puede hacer ese ejercicio, ¿no? Buscar, digamos, desde tu perfil y buscar desde otro perfil y hay diferentes resultados de la búsqueda, ¿no? Porque esto responde también a varias, al algoritmo, ¿no? Y a todo esto, ¿no? La pregunta es, Tim, en este ámbito educativo, ¿no? Esta personalización de la educación a este nivel, si tal vez esta personalización quizás hace que también se creen estas burbujas, ¿no? Estas burbujas de conocimiento, incluso, porque a veces no todas las personas sabemos todo lo que nos gusta, lo vamos descubriendo en el proceso de crecimiento, ¿no? Y más aún los niños y niñas y, bueno, los adolescentes, ¿no? Y las adolescentes. Entonces, si esta personalización quizás nos lleve a quedarnos, digamos, en una burbuja de lo que primero nos está gustando, de lo que primero nos interesa, ¿cierto? Y quizás a no conocer otras cosas. Si esto podría ser un desafío, si podría representar una limitación o incluso cómo sortear esta situación que sí será en los sistemas de inteligencia artificial. Gracias, María Cristina. Bueno, en realidad cuando yo hablé de la parte de la inteligencia artificial, apunté las cuatro Cs, ¿no es cierto? Justamente en esta parte de una de las Cs me dice la parte de la colaboración, ¿sí? Entonces, cuando nosotros enfocamos a nuestros niños, ¿no es cierto? Que ellos sepan algo y hacerlos individualistas, pues en realidad sí vamos a caer en esa burbuja, ¿no es cierto? Entonces, por eso que la educación, como les decía, tenemos que apuntar a las cuatro Cs. Curiosidad, pensamiento crítico, creatividad, pero colaboración, ¿sí? O trabajo en equipo, ¿sí? También les hablaba un poco de los valores. Pues justamente el trabajo va a ser fortalecer esos valores. No únicamente la parte de personalización de la educación, decir, bueno, usted estudiante sabe esto y a usted le voy a dar solo esto. Pues no, significa pues fortalecer y aprovechar cada una de las habilidades de nuestros estudiantes. Y en el trabajo colaborativo, pues significa ser una lluvia de ideas, una lluvia, formar un, digámoslo así, un paraguas en donde nuestros chicos aprendan de las habilidades y destrezas de cada uno de ellos. Es por eso que les enfocaba la parte de los valores también y la parte de la colaboración. Claro, ese también es un desafío que van a tener nuestros profesores, ¿sí? Porque no es únicamente, yo le puedo dar un montón de herramientas, de, qué sé yo, de armas en los cuales ellos pueden utilizar, pero también vamos de la mano con la parte de enseñarles a trabajar en equipo, ¿sí? Porque al final, en el campo profesional, nosotros no trabajamos solos, ¿sí? Trabajamos siempre con equipo. Entonces, también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a hacer, a trabajar en un entorno colaborativo, más no la parte de individualizar, sino más bien crear un paraguas en donde ellos puedan compartir sus ideas y aprovechar las habilidades y destrezas que tengan cada uno de ellos. Es más, ahí los niños van a tomar otro rol, ¿sí? Van a decir, bueno, yo ya sé esto, voy a enseñarles a mis alumnos, a mis compañeritos, ¿no es cierto? Entonces, ese también es un reto también que se tiene con los docentes, por eso les hablaba de los valores y las destrezas, lo que tienen que enseñar también. Queremos que nuestros docentes no se dediquen a calificar tareas, que si preguntamos a la mayoría, más se dedican a calificar tareas, armar sus, bueno, aquí en Ecuador, armar sus portafolios y les pregunto, ¿cuánto te dedicas ahí, Chuta? Me dedico, me dicen, dos horas máximo a preparar clase y todas las seis horas más me dedico a preparar, a armar el portafolio. Miren, cuando debe ser al revés, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que nosotros queremos, digamos así, dar un salto y aportar con granito de arena a que realmente se debe hacer un cambio en las políticas de la educación, enfocado a que la inteligencia artificial no es únicamente para los de ingeniería, o no es únicamente para los, como algunos niños dicen, para los chicos grandes, no, la inteligencia artificial es para todos, y creo que vamos a tener un gran éxito si comenzamos desde nuestros niños de escuela. Nuestro proyecto está enfocado a enseñarles a ellos un poco de matemáticas, justamente utilizando inteligencia artificial. Y bueno, acá nos dicen también, ¿no?, añaden una C de compartir, que está muy ligada a la colaboración, ¿no?, dicen una C adicional a la de compartir. Justo se iba a comentar que quizás compartir y colaboración van por ahí mismo, porque no puedes colaborar si no compartes, ¿no? Y un poco como lo que comentábamos al cierre de la charla anterior, que en los espacios informales, estas C son innatas, digamos, ¿no?, en los laboratorios, en las comunidades, colaborar, compartir la creatividad, al menos esas C, la curiosidad, son innatas, que están en los procesos de aprendizaje que se dan en los espacios informales, ¿no?, en las comunidades, en los laboratorios. Y en el mundo científico, que es un proceso, no sé, se podría decir como un proceso recursivo de aprendizaje, porque la ciencia no se inventa de la nada las cosas, ¿no? Es parte del conocimiento que viene anterior y parte de la colaboración también, ¿no? Entonces, esa manera de trabajar que sucede en la ciencia debería también replicarse en los espacios de educación formal. Es lo que decíamos antes, el espacio de educación formal es un espacio obsoleto ya. Si no insertamos esto que tú has mencionado también, estas 4C o estas 5C, va a quedar relegado, ¿no? Claro. Sí, muy bien, Lorena. Justamente, estas 4Cs, como dice, lo vivimos en comunidad, ¿no es cierto?, en nuestras casas, y lo que queremos es que en realidad estas 4Cs también sean la base fundamental dentro de los entornos de aprendizaje, con el objetivo de evitar, digámoslo así, el individualismo, ¿no es cierto?, a lo final, yo creo que a nivel de los niños, pues, ellos son bastante abiertos, y si desde edades tempranas los enfocamos ya con ese tipo de formación, de la creatividad, ¿no es cierto?, la parte de la colaboración, yo creo que vamos a tener buenos resultados. Lorena, una consulta también. Tú hablaste de una creación de tutores virtuales, yo ahí quiero como entender un poco, o sea, porque decías para cuestiones específicas, ¿no?, no reemplazar al docente y eso, pero estos tutores virtuales, ¿hablas como una especie de chatbot o cómo?, o sea, ¿a qué se refiere?, un poco me da curiosidad, ¿no? Bueno, un chatbot es un ejemplo de lo que generalmente nosotros llamamos el asistente virtual, ¿no es cierto?, este chatbot ya tiene las respuestas, ¿no es cierto?, ya semeja como realmente qué es lo que nosotros como usuarios vamos a preguntar, y al momento que yo hablo de tutor virtual, significa que yo creo ya, o se crea, exactamente, con las habilidades o debilidades, en este caso, de los estudiantes, ¿sí?, entonces a eso se refiere con un tutor. Por ejemplo, yo creo que como una analogía, nosotros tenemos un director de tesis y también tenemos un tutor, ¿sí?, entonces el director está en todo el proceso, ¿no es cierto?, desde el inicio hasta el final. El tutor está en procesos específicos en donde yo realmente necesito un refuerzo mucho más, mucho más fuerte, mucho más, más hilado para poder llegar a cumplir mi objetivo. De acuerdo. Sí, bueno, ahí también algo nos comentan en, en, a través de YouTube, nos dicen, bueno, hablan de justamente Patricia Muñoz, dice que es necesario unas políticas educativas para un rediseño curricular, no podemos continuar con el mismo modelo. También Luis Chamba habla que la democratización permitirá alcanzar la equidad en nuestros países en vía de desarrollo y podemos estar en el mismo país que otras potencias mundiales. También, saludos, Mónica Duque, y unas felicitaciones de los del NAD, por estas charlas tan interesantes que aportan y apoyan las nuevas estrategias de enseñanza y educación libre. Así que eso, Frank, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna cosa más. No, 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 no tenemos más preguntas de momento. Yo creo que esas, esas son todas las preguntas hasta ahora. Bueno, nada, pues, este, agradecerle a Lorena por, por, por esta perspectiva que nos está dando, ¿no? Que va muy, muy de la mano con las cosas que también desde el, desde el Open Lab estamos apoyando, ¿no? Del, del pensamiento computacional, de la enseñanza de programación desde tempranas edades. Hace poco hicimos un par de, de paneles acerca de este tema y estamos muy, muy de acuerdo con lo que tú estás proponiendo y, bueno, el siguiente paso tendría que ser ponernos como meta, primero, unir esfuerzos, porque habemos algunas, algunos colectivos que estamos muy de la mano en esta idea que has comentado, Lorena, y, y lo siguiente sería, pues, unir esfuerzos, ¿no? Y, y empezar a incidir en la política pública, incidir en, en las, en estas entidades públicas para que hayan estos, estos procesos de transformación en la educación. Porque si no, como país nos vamos a quedar muy, muy relegados. Bueno, y, bueno, en esa misma línea, ¿no? Crear también nuestros propios modelos de desarrollo, justamente aprovechando toda la tecnología, pero adaptado a nuestras realidades, ¿no? Y, y eso, ¿no? Usarla, darle incluso otros usos significados a, a estas tecnologías y, y eso. O sea, realmente agradecemos a todos quienes, pues, han estado presente toda esta jornada. Eh, ha sido muy, muy relevante. Igual, Lorena, gracias por cerrar con un broche de oro y un tema y una perspectiva también importante, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, felicitarles y, pues, continuemos con este espacio colaborativo que a la final lo que buscamos creo que es, es cambiar y cada día ser mejores y aportar a la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Lorena.